Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo download en Samsung Galaxy A10. Para eso, hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Y ahora mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Esperamos un poquito y suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Y ahora hacemos el modo recovery. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. Y de aquí elegimos la opción, la segunda, reboot to bootloader. Pulsamos el botón de encendido y esperamos un poquito. Y ya estamos en el modo download. Para salir de aquí hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido y el botón para bajar el volumen. Por 7 segundos. Suelta los botones. El teléfono se reinicia. Y como ves, así llegamos a salir del modo download. Muchísimas gracias por ver el video. Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. 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 Chau.